Hola, 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 ¿cómo están? Yo les cuento que andaba buscando el tripod Pero no encuentro el tripod Quiero hacer una depuración en mi closet Y quizás varias de las cositas Me quiero cambiar el top Porque siento que este está como muy relajado Me voy a poner este Permítanme, me voy a cambiar Ya me cambié mi top, mi topcito Ahorita lo que voy a hacer es Me voy a poner, como les digo, a depurar el closet Me quiero dar una manita de gato Me voy a poner esto en los labios Qué bonito se mira Me voy a rizar las pestañitas Pero aquí no es el rizador Déjenme lo traen Oliendo el arrodillo Chicas, ¿alguno de ustedes se ha hecho el balón gástrico? Eso es doloroso Estaba viendo a Evelyn A Esther Yo cuando comencé a hacer videos Cuando ella Bueno, cuando yo comencé a hacer videos Yo la miraba mucho a ella Pero después dejando subir videos Yo también como que ya no miraba mucho contenido en YouTube Porque ya no tenía mucho tiempo Pero la seguí en Instagram La sigo en Instagram Y este Vi que se acaba de hacer El balón gástrico Y ajá Me di cuenta Que se hizo el balón gástrico Y me di cuenta que se hizo el balón gástrico Y wow Cómo ha bajado de peso O sea, ya se miran su cara Se ven menos cachetes Comenzaron a pelear los niños Ajá, entonces seguimos Les cuento que Angelito está en potty training Ahorita lo estamos entrenando Para que vaya al baño Anda Mi método con Angelito ha sido Quitarle por completo toda la ropa Entonces ahorita anda Ya me estoy pasando de un punto a otro Pero les quiero contar Ahorita he andado Con cero tiempo Para casi muchas cosas Permítanme No sé ni qué les estaba contando Porque acabo de ir a ver Que Angelito me acaba de hacer Una gran travesura O creo que lo que les estaba contando Era lo del balón gástrico Que les estaba preguntando Si alguna de ustedes Se ha hecho el balón gástrico Porque yo estoy siguiendo Como lo que viene después De hacerse esa cirugía Que la verdad no he investigado Qué se hace ni nada de eso Pero, o sea, rapidísimo Ya creo que tiene como Una semana, semana y media De vestir Y ya se miran los resultados En su cara Y bueno Sería interesante saber Cómo les ha ido a ustedes Si ustedes se lo han hecho O si no se lo han hecho Si les gustaría hacérselo Pero el balón gástrico Si estoy viendo Que le ha estado dando Bastantes resultados Y muy bien por allá Muy bien Ok, lo que voy a hacer Ahorita chicas Es Miren acá Y se ha mantenido Bien organizado Les voy a mostrar Se ha mantenido Bien organizado acá Estas son toalitas Para desmaquillarse Bueno, lo único Que no tanto Son estos cabecillos Hoy les estaba contando Que el party train De Angelito Cómo ha ido Lo que he hecho Es hasta el momento Le he quitado Toda la ropa Le fui a comprar El otro día Target unos calzoncillos Para que anduviera Y no anduviera Como así Totalmente sin ropa Pero Los calzoncillos Lo que pasa es que Como son de la Para la talla de él Tendría que ser 2T Y 3T Le compré de esos Pero esos traen Como una almohadita abajo Como Vienen como dobles Para cualquier accidente Entonces él siente Que se puede hacer pichí Y no pasa nada Entonces No me funcionaron a mí Porque yo no quiero Que él se esté haciendo Porque cuando él no anda nada Él avisa Y siente como que La necesidad de hacer pichí Y se va a mojar Porque ya pasó una vez Que se mojó todo Y él entendió Que tenía que ir al baño Pero cuando anda Calzoncillo No No avisa Entonces Ahorita así Lo tengo Se levanta Le quito el pañal Y anda Como Dios lo trajo al mundo Entonces ahorita Tengo que estar como pendiente De que si quiere ir Si no quiere ir Ahorita está pintando Como un Mayleni Y la travesura que me hizo Fue que está pintando Pintó la pared No les quiero mostrar Bueno les voy a mostrar El sillón Venga les voy a mostrar Para que vean que es cierto Obviamente no les puedo Mostrar al niño Miren Mayleni ayer Hizo Desde ayer Está con este proyecto Que está haciendo un Ice cream shop Entonces Aquí está ella Haciendo este arte Angelito Encontró un plumón Verde De los que tiene May Y miren Se puso a pintar Todo Pintó la pared Ahí Pero ya le puse Pintó ahí la pared Pero ya la limpié Más o menos Con ¿Cómo se llama? Con Magic Eraser Y también había pintado El piso Y también lo limpié Rapidito con Magic Eraser Miren acá Se me pudo limpiar Aquí Ya voy a limpiar ahorita Y miren como Tiene el sillón Intenté ahorita Quitarle con esto Pero mejor me voy a esperar Y lo voy a hacer Con la aspiradora Y vean acá también Miren esto Vean él como anda Miren Él se manchó todo Ahorita voy a limpiar ahí Ahí anda May Maylinita Bien portada Como siempre Voy a limpiar aquí Y voy a limpiar Con el Magic Eraser Ok Entonces lo que voy a hacer Es voy a traer El otro tripié Ok Está pesado Ok mis chicas Lo que voy a hacer Es voy a comenzar a depurar Y voy a ir sacando Porque hay algunas que sí Están dobladas Bien dobladas Dona más Les voy a mostrar Cómo es el doblez Que yo hago Es súper fácil Miren aquí tienen el legging ¿Verdad? O el pantalón Y lo que van a hacer Este es de Glowmove Lo que van a hacer es Le van a doblar así Acá ¿Verdad? Y le van a hacer también Un doblez aquí Luego lo que yo hago es Lo doblo hasta arriba Y le hago para abajo Así como La parte de la cintura Y después acá Mi pelo por ahí Después aquí Le meto la parte Que me queda Abajo Y esta Es la forma que más A mí me ha funcionado Para que este paquetito Quede ordenado En mi cabeta Porque les digo A veces hago un desorden Pero esto no se sale Si tú lo dejas Bien dobladito No se sale Y tú lo puedes tirar Y para allá Y para el otro lado Y miren Siempre queda igual Entonces por eso me gusta Ahí les dejo La opción Y ya después Yo lo puedo hacer así O lo puedo poner así Una encima de otro Aquí quedaron Aquí quedaron mis vestidos Mis shorts Casi que solo tengo Ah bueno aquí quedaron Estos son shorts También Estos son shorts Estos son leggings Y los leggings negros Que son los que más tengo Entonces así quedó Mucho mejor Porque estaba hecho Esta esta La de camisas Así está Listo Esta no quedó tan fancy Pero Ahí quedó Ok listo Me voy a hacer un arrocito Eso es lo que voy a regalar Me voy a hacer un arrocito Para comer con lentejas Y ahorita hablar Hola ¿Cómo están? Hoy es sábado Les cuento que Déjenme tomar agua Por si Me siento bien sediento Les cuento que es sábado Y estoy por hacerme las uñitas Me voy a pintar las uñas Me las voy a limar poquito Me voy a quitar la cutícula Me las voy a pintar Porque Les cuento que hoy Vamos a ir al concierto De Romeo Santos Acá va a venir a Houston Entonces vamos a ir con mi hermana Y va a ir mi conjuna Este Así es que Quiero ir con las uñitas Arregladitas Porque las ando Mejor dicho Esta es la lima que voy a usar Esta me la regaló mi compuña Es de Cala Cala Se llama Cala Y mi alicate No lo tengo aquí Seguramente Si no lo tengo aquí Ya lo voy a conseguir Mi alicate Pero Eso es lo que voy a estar haciendo ahorita Me voy a estar Limando las uñas Pero les quería mostrarme antes Para que ustedes vean después Cómo se me vieran mejor Más bonitas Más arregladitas Porque ahorita dan pena Así es que Las quiero traer conmigo Para este Arreglate conmigo Vamos a ver Qué nos ponemos Vamos a ir al closet La verdad es que no tengo idea He buscado ideas en Pinterest Pero todas son como Nada que ver mi estilo Pero Vamos a ver si encontramos Algo en el closet Que me pueda poner Y Pues nada Arreglense conmigo Para el concierto de Romeo Primero me voy a empujar la cutícula Ok Ahora me voy a poner este Miren Ya me limé las uñitas Ay No sé si Miren Miren Ya me limé las uñitas Ya me limé las uñitas Y ahorita lo que voy a hacer Es me voy a poner este Esta es la base Entonces me voy a poner este Y Aquí tengo ya la ¿Cómo se llama? La lamparita Y me voy a poner pues este Que es mi favorito La verdad también es de OPI De OPI Aquí les voy a dejar el código Por si les gusta A mi me encanta este tono Y Esto es lo que me voy a hacer poniendo Y Así me quedaron las uñitas ¿Ven? Ahora Solamente nos toca Arreglarnos E Irnos Ok chicas Les voy a mostrar Lo que pienso ponerme Para hoy en la noche La verdad es que Soy súper mala Para armar outfits No sé O sea Soy súper mala Para armar outfits Tengo acá unas opciones Pero No sé No sé Si me gustan Este es un traje de bani Ok Les voy a mostrar Unas opciones que tengo acá Que la verdad es que Solo tengo una opción Pero miren Les voy a mostrar Una opción que más Creo que me voy a poner Que es este Body Con este pantalón Porque he visto bastantes Inspiraciones en Pinterest Y Casi que Todas Terminan como De negro Entonces Tal vez me pongo Esto Y unos Snickers Blancos O Este body Con este pantalón Depende Ahorita me lo voy a medir A ver si Que me parece Y tengo este pantalón blanco Que también me gustaría ponerme Pero No sé con qué camisa La verdad No sé con qué camisa Entonces En esas andamos El maquillaje También Ahorita me lo voy a hacer Y el pelo Para cuando se despierte Angelito Darle su último snack Y ya Cambiar horarios Angel se quedaría con ellos Y yo me iría Bueno chicas Y finalmente me decidí Y voy a ir así La verdad es que No sabía No sabía Cómo ir Vi un montón De inspiración En Pinterest Pero Así voy a ir Así me siento cómoda Y vámonos Y pues nada Así voy chicas La verdad es que No tenía La verdad es que No tenía ni idea De cómo ir Pero Así es como me siento Cómoda Siento que la camisa Está súper fresquita Y me siento bien así Entonces Así nos vamos a ir Ok chicas Ya nos vamos Ahorita solo estamos Esperándome con cuña Y aquí está Yvonne Hola Ahí va toda No digas nada Porque No vas a ver el video Este ¿Qué les iba a decir? Ya nos vamos Tardísimo Pero No importa Dicen que se pillen Pinsa de tarde Así es que Esperemos que se pinza Alga tarde Hoy también Sí En elástico Alga tarde Bueno